¡Muy buenos días! Hoy nos presentamos en un formato diferente y ya sabéis que de vez en cuando hago algún tip tecnológico sobre algo que a mí me apasiona y de lo que he comido bastante tiempo. Y hoy os quiero hablar de la tecnología NDI. A lo largo de muchos capítulos me habéis preguntado cómo narices pongo yo la pantalla del teléfono en el vídeo y lo hago además de forma inalámbrica, es decir, sin enchufarle ningún cable y sin hacer absolutamente nada. Os voy a demostrar, por ejemplo, en principio cómo estamos para que veáis, os la voy a poner. Simplemente hago un clic aquí en el ojito de OBS y es una fuente NDI. Pero, ¿qué son las fuentes NDI? Fijaros, voy a cerrar esta fuente para que veáis que estoy en mi teléfono. Las dos aplicaciones que utilizo son Estoy con las gafas de lejos NDI HX Capture que es la que estoy utilizando ahora mismo para ver la pantalla del teléfono y esta otra, que es la de NDI HX Camera que convierte la cámara de tu teléfono móvil en una cámara inalámbrica. Es decir, no tienes que tener una cámara ahí puedes tener una cámara aquí y verte ahora vamos a ver cómo funciona y ahora os la pondré. En principio, os doy los dos tips para poner la pantalla del teléfono es NDI HX Capture que te captura la pantalla del teléfono de forma inalámbrica siempre y cuando estés en la misma red y te la puede insertar o bien en OBS en cualquier software que admita la tecnología NDI y la de la cámara que la hay para iPhone y para Android para Android la tendréis que buscar tendréis que buscar NDI Camera en el App Store de Google y no es exactamente la misma pero vamos, que es muy similar o sea, hacer hace lo mismo que es lo que nos interesa ¿vale? Entonces, vamos a apagar esto vamos a ver un poquito primero qué es la tecnología NDI es Network Device Interface es decir, un interface que conecta la red ¿vale? con cualquier dispositivo que sea compatible o que tenga el software correspondiente es una tecnología propietaria de NewTek NewTek lleva muchísimos años tropecientos años haciendo tanto hardware como software de broadcasting y ahora se han metido mucho en el tema de la emisión y sobre todo emisión de calidad sin necesidad de cables que es lo que nos da la tecnología NDI por ejemplo tengo por aquí unas imágenes que creo que pueden ser bastante interesantes vamos a cerrar esto y vamos a poner aquí esta imagen ¿vale? tenemos un operador un operador de 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 vídeo que está recibiendo un montón de imágenes y mediante la mesa de mezclas captura ese audio y ese vídeo lo mezcla y lo envía a la emisión me da igual que sea la emisión online en un canal de YouTube para una videoconferencia o para televisión ¿vale? eso es lo que hace este operador entonces ¿qué necesita ese operador? tener una red ¿vale? una red unas cámaras irán con cable otras irán sin cable pero en este caso vamos a trabajar con cámaras sin cable en esta red puedes recibir todo tipo de vídeos pues nos ponen aquí a video LAN de servidores de cualquier tipo ¿vale? ahora además puedes coger un teléfono móvil un teléfono móvil o una cámara que tenga el hardware adecuado para emitir de forma inalámbrica ¿y qué hace la tecnología NDI? te embebe tanto el vídeo como el audio y tú puedes manejar después ese vídeo y ese audio al gusto es genial ¿por qué? porque lo único que necesitas es que el dispositivo esté dentro de la misma red y dices joder si estoy en mitad del campo y no tengo nada pero bueno pero tienes un teléfono que puede hacer de red tú creas una red en un teléfono y todos se pueden conectar a él eso por empezar pero lo más fácil es si tienes un ordenador portátil y estás por ejemplo en un evento tú tienes tu portátil al cual le has generado una red y todos los dispositivos se conectan a ese portátil con lo cual estás generando ya una red ya tienes un network device interface que puede conectar tu teléfono móvil de forma inalámbrica a ese ordenador que ese ordenador será el que mezcle las imágenes y el que las transmita a internet bien vía 4G 5G el que tenga 5G y si no pues ya la emiterás después pero de momento estás recibiendo todos los datos los estás mezclando en tiempo real y guardando un solo vídeo con todo eso sin necesidad luego de ponerte a editar no sé qué no sé cuánto bla 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 hombre para eso hay que saber un poquito pero bueno básicamente es lo que hace entonces vamos a ver en primer lugar en la web de Newtick en ndi.tv podemos ver un poco qué es la tecnología de ndi nos explica un poquito cómo funciona vamos a quitar esta imagen vale cómo funciona la latencia súper baja bueno es vídeo por ip básicamente vídeo por ip y todo lo podemos mezclar veis además aquí lo explica muy bien todas las fuentes de vídeo pueden ser no tienen por qué ser cámaras pueden ser fuentes de vídeo archivos etcétera etcétera que se reciben dentro de la misma red quien sea vale nuestro realizador está aquí toda mezclándola está papá en la mesa de producción y después se emiten a todos los dispositivos del mundo mundial y da igual porque al final puedes conectar absolutamente todo entonces ¿qué necesitamos? vale porque al final lo que os preguntáis vamos a lo práctico que yo quiero toquetearlo y quiero ver ¿qué es lo que necesitamos? pues necesitamos las ndi tools estas estas que tenemos aquí ¿vale? las podemos descargar tanto de ndi.tv como de la página de NewTek en la página de NewTek además más específicamente vamos a poder descargar por un lado el ndi.hxcapture ¿vale? que es para la pantalla del móvil pues veis aquí nos ponen dos jugadores que están jugando de forma inalámbrica y se está presentando el juego en una pantalla la podéis bajar directamente de iTunes ¿vale? y por otro lado vamos aquí a ndi applications para ¿vale? ndi camera aquí está la otra ¿vale? que es para hacer que nuestro teléfono sea una cámara inalámbrica y la tenemos aquí en iTunes los que seáis de Android no os preocupéis porque vais al app store de Google ¿vale? buscáis ndi camera y os va a salir un par de aplicaciones escoger la que más os guste probarlas ¿vale? yo no las he probado yo tengo iPhone y no las he probado bien dentro de las ndi tools es importante bajarlas e instalarlas ¿vale? tenéis el plugin de VLC que está guay el driver ndi ¿vale? es muy importante y el monitor de estudio que en un momento dado os puede servir después si vais a utilizar OBS o cualquier otra aplicación tendréis que ir a la web de OBS ir a plugins y buscar el ndi plugin OBS si lo buscáis en Google va a salir ndi plugin de OBS y os descargáis e instaláis el plugin para que os salgan las fuentes ndi si no, no os van a salir no viene de forma nativa no viene ¿vale? es un plugin pero o sea es que es genial vamos a ver ahora cómo funciona bueno una vez que tengáis en vuestros teléfonos móviles instaladas las aplicaciones es muy 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 sencillo voy a desbloquear mi teléfono a ver mírame no me reconoce ni la cara ya mi teléfono desde luego vaya tela entonces vamos a activar la fuente del iPhone que está aquí y vamos a a quitar el ndi capture vamos a decirle que que pare ya porque no queremos no queremos que siga transmitiendo ¿vale? y vamos a irnos aquí a la cámara a la cámara ndi fijaros uy va es que la tenía ahí tumbada ¿veis? con mi cámara fijaros que ahí se ve pues eso mi ordenador los focos tal como estoy me voy a dar la vuelta aquí hola 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 vale entonces veis que tiene un poquito de retardo en comparación con esta pero da igual porque luego el software os lo mezcla y hace lo que sea necesario para que vaya todo muy bien entonces esto es una maravilla mi tela verde cutremix y mi bro vamos a parar la cámara opa y al final se queda en pausa y nos deja esto que estáis viendo vamos a cerrarlo vale que lo que quería era enseñaros cómo funcionaba vale vamos a quitar la fuente del iphone pum entonces muy muy sencillo vale obs o el software que utilizáis bajar el plugin en edi hemos visto en la televisión algo muy al menos en españa no sé en el resto vale algo que es genial vale que es las videoconferencias con con este lo diré con skype y skype fue muy inteligente parecía que skype estaba muerto vale y al final resultó que ha sido muy muy listo o sea se casó un poquito digamos de aquella forma con newtech y de alguna forma esa tecnología la ha aplicado a skype y por eso veis que todas las videoconferencias que hay en televisión se hacen con skype no veréis de todos los miles de software que hay por ahí y demás no hay otro es skype como lo que se hace ¿por qué? porque yo puedo coger la fuente de skype que tengo como fuente en edi lo activo y lo cojo como fuente en edi me lo traigo a mi software en este caso yo utilizo OBS y lo pongo en mi pantalla yo me puedo diseñar mi pantalla con las diferentes personas que estén en esa videoconferencia y lo que ellos ven lo que ellos ven gracias al plugin de virtual cam de OBS es todo lo que yo tengo mi pantalla entonces yo los veo a ellos pero ellos lo que ven de mí es mi composición entonces esto es genial porque no he visto de momento otro software de videoconferencia que sea compatible con NDI y por eso habréis visto muchas veces incluso cuando se va a la pantalla que pone una pequeña captura de NewTek ¿vale? se hace ahora bien si yo soy un profesional de la imagen y quiero que mi videocámara o mi cámara DSLR con la que hago vídeos sea inalámbrica tengo que adaptarle un pequeño aparatito ¿vale? es realmente es un emisor de red compatible con NDI que consigue que mi videocámara o mi cámara DSLR coja esa imagen que sale directamente limpia la pase por una red inalámbrica y donde se estén recibiendo las imágenes se puedan capturar la forma de trabajar de cada uno es libre pero vamos cuando necesitas hacer directos a mí me parece brutal necesitas tener tienes a lo mejor un par de cámaras fijas y luego tienes otro par de cámaras que están libremente moviéndose olvidarte de los cables igual que para el micro pues nos olvidamos de los cables pues evidentemente para la cámara olvidarte de los cables o sea para el operador es tremendo tremendo y la calidad que tiene es brutal es brutal en este caso las aplicaciones que nosotros utilizamos aunque nuestro iPhone sea 4K o el Samsung o lo que tengáis va a emitir a 1080 para emitir en 4K ya hablan de broadcast de profesional etcétera entonces claro pasamos a otro nivel de cámaras a otro nivel si alguien tiene una URSA tiene tal pues puede comprar perfectamente si tienes una URSA y tienes las ópticas que hacen falta evidentemente tienes capacidad para comprarte el hardware NDI que convierta tu cámara en una máquina de matar como digo yo entonces ¿qué distancia puedo obtener? pues depende de la red depende de la red si tú tienes cobertura dentro de esa red Wi-Fi o Wi-Fi como decimos en España suficiente para para abarcar unas distancias no tienes ese límite si pones algún repetidor tienes menos límite todavía es decir si tienes un evento grande se supone que tienes una buena estructura de red no vas a tener ningún problema para la recepción de las imágenes la latencia es baja 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 en el caso de las profesionales es que es imperceptible prácticamente pero en cuestión de lo que son los teléfonos móviles pues veremos un poquito de retardo porque a ver no deja de ser un software que se ha adaptado a ellos ¿vale? no es un retardo importante la podéis utilizar para moveros cuando hacéis cualquier tipo de vídeo y la verdad es que yo estoy encantado nuevamente os voy a poner os voy a enseñar primero mediante la pantalla ¿vale? el ND Capture vamos Click to Begin Broadcast tienes que hacer un clic para empezar a emitir iniciar transmisión ¿vale? ya lo tengo aquí os voy a enseñar la pantalla del software directamente a ver si me deja ¿vale? aquí está ¿vale? dice retransmisión de pantalla es para arriba es este software de aquí ¿vale? entonces luego este es el otro de cámara no he probado si son compatibles uno con el otro si uno se va a pisar al otro me imagino que sí ¿vale? efectivamente ¿vale? le doy la vuelta y ahí lo tenemos ¿vale? entonces yo si paro de transmitir este y me lo quito de en medio vuelvo a la pantalla ¿vale? me sigue sigue con la con la pantalla eso está muy bien uy tengo ahí un par de WhatsApp entonces cuando queráis poner algo por ejemplo yo me vengo aquí y digo voy a voy a abrir TradingView en el móvil ¿vale? y quiero presentar pues joder vamos a ver cómo está Bitcoin pues ahí está haciendo el gamba ¿vale? pues mira mira que bonito se vean más con el con todos los indicadores puestos del skip vaya vaya está ahí lateralizando tonto a ver qué hace a ver si hace otro escalón para abajo que yo creo que es bastante probable y ya veremos bien pues podéis emitir cualquier cosa que tengáis en vuestra pantalla o sea da igual da igual no 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 tiene no tiene límites en ese aspecto ¿vale? puedo ver las cámaras de mi casa puedo ver retransmitir cualquier cualquier cosa con esto uy el TikTok madre mía los TikToks ahí wish.com sescam qué miedo me da esa aplicación del sescam que te localiza pues básicamente esto es lo que os quería enseñar de NDI os voy a dejar los links a las webs de NewTek debajo y ahora os voy a dejar también el link al plugin para OBS para que os lo podáis descargar haré en la web un resumen escrito y unas instrucciones un poquito más amplias por escrito para que podáis seguirlas en un momento dado y bueno pues muchas veces en un vídeo es complicado coger el hilo pero sí unas instrucciones por escrito para que veáis cómo funciona cómo engancharlo y si tenéis algún problema cuando lo hagáis me lo ponéis en comentarios y en cuanto pueda os contestaré y bueno pues intentaré compartir cosas de este tipo que creo que son muy interesantes voy a quitarla de aquí creo que son muy interesantes porque lo que nos aportan es una auténtica barbaridad ¿vale? entonces bueno todas las utilidades que tiene tiene software súper desarrollado si alguno se dedica al broadcast imagino que conoceréis NewTek yo lo conocí pues con la videotoaster en el año 2000 y poquito pero claro eso era emisión SD y bueno la verdad es que me fue de maravilla yo tengo que decir que es un tanto el hardware que he tenido de ellos como el software de hecho integran ahora por ejemplo DaVinci Resolve integra Fusion y antes Digital Fusion pues era de esta gente entonces software 3D tienen un poco de todo o han tenido no sé ahora mismo cómo están sus licencias pero el Fusion que para composición de vídeo digital que integra ahora DaVinci Resolve lo era NewTek quien lo quien lo desarrollaba en conjunto con esta gente yo tengo ahí la versión 4 y la versión 5 que llevaban su llavecita y la verdad es que es una maravilla eso por eso lo sigo utilizando ya pero bueno ya lo utilizo dentro de DaVinci Resolve que para mí es un programa de edición muy muy completo le faltan cosas evidentemente claro que le faltan cosas habría muchísimo que discutir sobre eso pero me aprovechan muy bien las tarjetas gráficas y eso me gusta entonces me da un dinamismo muy muy interesante a la hora de componer y a la hora de editar vídeo sobre todo cuando quiero hacer vídeos muy rápidos para mí es lo más cómodo y eso que estoy súper acostumbrado a Adobe Premiere y a veces alguna vez me costó pero ya no utilizo Adobe Premiere cuando necesito un plugin en cuestión si no no lo utilizo así que bueno esto es todo espero que os haya gustado el vídeo compartirlo de verdad que creo que es una tecnología muy interesante que tiene todavía muchísimo que decir todas estas aplicaciones son totalmente gratuitas con lo cual pues oye aprovecharlas darle uso y bueno pues ya se digo si os ha gustado el vídeo regalarme un like compartirlo con la gente y espero veros en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo